ya tenemos super chats de Karen Pérez que nos manda setenta, ah no, estrellas, perdón, estrellitas, Karen Pérez nos manda setenta y cinco, muchas gracias, mi Karen. Gracias. Pa' ti. Eh, David Botti dice saludos chicos y nos manda setenta y cinco estrellitas, muchas gracias, David, y Mons Maus Corlú, nos manda setenta y cinco estrellas, muchas gracias, Mons. Gracias por todo. Eh, Celia Bella dice hola Alex produce saludos desde Nueva York, ¿Cómo se llama su otro canal? Ayer los busqué y no los encontré. Ok, los canales donde se sube contenido diario es este y también Alejandro Zúñiga telenovelas, así se llama, también lo, si entras a este canal, abajo está el link, está en el, está en una fotito y ahí está, y también Alejandro Zúñiga recordando, estamos subiendo video todos los días, todos los días, a las seis de la tarde. Y bueno, vamos con Jordi, Jordi Rosado, que ya ves que siempre es como buena onda, está políticamente correcto, nunca le tira nada a nadie, ni a Adal Ramones le ha tirado, y mira que el Adal también se han peleado feo, ¿No? Sí. Ahorita creo que ya están reconciliados, pero entonces despotricó en contra de Cristina Aguilera, no, no es Alicia Villarreal, eh, la de la foto, es Cristina Aguilera. Tampoco es Yuri. Tampoco es Yuri, no, tampoco. Oye, paréntesis, que se anda divorciando a Alicia Villarreal. De Cruz. De Cruz Martínez. Jamás lo pensé venir. Vejate que sí. No, ya han vivido muchas crisis, ¿Te acuerdas cuando una mujer salió y dijo que tenía un hijo de él? Pues es que yo creo que la la desgracia de Alicia Villarreal, aparte de de cuando salió del límite, fue cuando se casó con Cruz. Sí, ¿Verdad? Como que. Como que se apagó su estrella. Como que no hizo sombra. Sí, como que. Y sabes que hasta musicalmente tengo yo una explicación. Yo soy muy fan de Alicia Villarreal. Alicia saca el disco de donde viene Te quedó grande la yegua. Sí. En ese disco eran puros covers que fueron un exitazo también con ella. Que si soy lo prohibido, que si qué es lo que pasó, que se desmayó, ¿Te acuerdas de esa rola? Sí, cómo no. Todas esas rolas fueron un trancazo en voz de Alicia. Sí. Y por ahí va la línea porque ese disco vendió millones. Ajá. Pues el siguiente disco como ya estaba con Cruz, Cruz se lo hace. Y entonces ahí ya se desvió el género, ya hizo otra fusión y ya no continuó por, ya el siguiente disco no vendió millones. Entonces a veces también les les gana el amor siento yo. Bueno, volvamos a Cristina. Pues si se va a divorciar que nos regresen Alicia la de antes, ¿No? Sí, que le cante ahora te quedó grande, ¿Qué? ¿Qué le puede cantar? ¿No? La yegua dos, algo así. Pues no, no sé. Pero bueno, yo la odio, dice Jordi Rosado, respecto a Cristina Aguilera, sí, textual dijo yo la odio, ¿Eh? Yo no le estoy poniendo las palabras. Dice, lo dice un poco en broma, pero con base en la experiencia que tuvo cuando Cristina Aguilera vino a otro rollo. Por cierto, Cristina Aguilera también ahorita trae encima el odio de los fans de Britney. ¿Por qué? Porque cuando le fueron a preguntar no mostró tanta empatía. Acerca de que Britney estaba. Lo de Britney Free. Casi esclava, ¿No? Exactamente, entonces no no la traen ahí como la traen de encargo los fans, ¿Eh? De Britney. Así como de esta mujer ya no hemos olvidado eso. Bueno, pues resulta que contó que alguna vez este pues la trajeron a México, ¿No? Sucedió y señala que fue súper grosera con el equipo de producción de otro rollo, hasta el punto de gritarle a un asistente que quería colocarle un audífono de chicharo en la oreja. Jordi cuenta que la cantante le dijo tú no me toques. Exactamente. Los problemas fueron creciendo porque Cristina se negó a participar en una dinámica cómica con Adal Ramones, conductor del programa. El chiste consistía en que supuestamente habían encontrado la maleta y la abrían en el programa, pero la cantante se negó a participar de una maleta perdida en el aeropuerto. Esto Jordi lo contó, dijo que sí se enojó muchísimo. De acuerdo con el relato, en ese momento el manager de Cristina la regañó y luego les pidió a él y a Adal que siguieran con el programa, pero que fue muy majadera la señora. En otro rollo, ¿No? En otro rollo. Porque ya ves que otro rollo siempre traían estrellas internacionales. Sí, pues ahí fue donde vino, bueno, no me acuerdo, pero te acuerdas cuando vino Britney que también se portó bien sangrona. Es cuando dio la Britney señal, ¿No? La Britney señal que de ahí pasó. Sí la recuerdo. Este leyenda, ¿No? Exactamente. Se lo contó en Pinky Promise hace varios meses, dice Erika, pero también. No, eso lo acaba de contar en su podcast. Ok. Con Marta Higareda. Pues es que son anécdotas que van y cuentan aquí, pero allá, pero. Pues después. Pues son más facetas de su vida y le preguntan, oye, ¿Qué pasó con Cristina? Por lo vuelve a contar. Pero eso lo acaba de contar con Marta Higareda en De Todo Un Poco o De Todo Un Mucho, algo así. De todo un mucho. De todo un mucho, ¿Eh? De Marta Higareda. Por González nos manda cinco dólares. Muchas gracias, mi Pol, te saludo de nuevo. El producer para vencerlo, fifí, dice Luisito Landeros. ¿Y por qué, Luisito? ¿Qué me sabes? ¿O qué? ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? Ya se están llevando acá. Dice Sencamequic, producer, por por lo que dices, empecé a ver Narcos México. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? A mí me gustó más la tercera que ninguna. Oye, tenemos una segunda transmisión increíble, producer, porque Amor Dividido, Telenovela y Televisa, ya la hundieron y todavía no arranca. Luego, Laura Zapata da una terrible confesión que nos estremece. Y habrá serie de Garibaldi, todo en la segunda transmisión, el canal es Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Si quieren el link, ahí aparece en azul, en la zona de comentarios. Ahí está fijado en azul, le pueden dar click, en menos de dos minutos regresamos, la segunda hora está Jesús. Increíble. Amor.